5 hoteles donde no te atreverías a pasar la noche The Congress Plaza Hotel El mundo está lleno de historias y muchas de ellas nos han demostrado que no solo los lugares abandonados, descuidados y oscuros son sitios aterradores sino que los hoteles más ostentosos y concurridos pueden ser obvises de muchas malas experiencias como ocurre con el The Congress Plaza Hotel ubicado en Chicago cuya reputación centenaria lo ha convertido en uno de los lugares con más anécdotas paranormales de los Estados Unidos Sus propietarios no son reajos a contar los acontecimientos que allí han ocurrido Nunca lo han ocultado el público De hecho son muchos los turistas que se quedan allí gracias a este incentivo de poder quedarse en un verdadero hotel encantado Y es que en este abundan infinidad de anécdotas entre las que se cuenta el avistamiento de numerosos entes que vagan por los pasillos desolados del inmueble Voces y susurros que provocan escalofríos a algunos huéspedes de ciertas habitaciones Y por supuesto, la noticia de un célebre chef que huyó del lugar alegando que una energía muy turbia y pesada lo consumía dentro de esas paredes y no lo dejaba conciliar el sueño Todos sus males se detuvieron una vez el hombre renunció al trabajo Por esto y mucho más, The Congress Plaza Hotel es uno de los más siniestros del mundo Hotel Baker El siguiente hotel guarda una historia diferente a las demás Pues los sucesos que lo llevaron a ser considerado uno de los lugares con más concentración de actividad paranormal de Estados Unidos Comenzó curiosamente cuando el Hotel Baker ubicado en Mineral Wilds, Texas Estuvo cerca de su cierre definitivo en 1972 Sus últimos años en funcionamiento fueron marcados por la muerte de su dueño Earl Baker Debido a un ataque cardíaco en la suite Baker en 1967 A partir de este momento la suerte del lugar estuvo sellada Años más tarde la reputación del hotel decaería aún más cuando una mujer se lanzó desde la cima del edificio La mujer quien sería amante del gerente en algún momento de los años 30 Solía aparecer en el séptimo piso vestida completamente de blanco Muchos huéspedes dijeron haber sentido su perfume Y se cuenta que incluso parecía en forma de mujer A coquetear con aquellos que le parecían más atractivos La última anécdota del hotel en función ocurrió en su último año Cuando varios huéspedes veteranos de la segunda guerra mundial Comenzaron a escuchar conversaciones acompañada de una tenue música de orquesta y el sonido de platos Como si proviniese de un evento pasado Finalmente entre los años 90 varias personas declararon ver ventanas abiertas Y escuchar personal dentro del lugar cuando pasaban cerca del hotel Muchos ignorando que el Hotel Baker fue cerrado hacía mucho tiempo La Mansión Lemp La Mansión Lemp se encuentra ubicada en San Luis, Missouri Y fue construida alrededor de 1860 por la adinerada familia Lemp Quienes ostentaban una importante empresa de cerveza desde 1830 Lo curioso de esta mansión convertida hoy en un hotel Es que básicamente fue el último proyecto de los Lemp Antes de que poco a poco cada uno de sus miembros se sumiera en una dinámica tan trágica como terrible Y es que casi todos los Lemp que han tomado esta mansión como residencia Han terminado quitándose la vida entre sus paredes Tan solo dos años después de construida la mansión El jefe de la familia Adam Lemp murió de causas naturales El nuevo dueño William J. Lemp tomó la decisión de acabar con su vida de un disparo en febrero de 1904 En la mansión Lemp, luego de que su hijo muriera de un infarto a sus 18 años Elsa Lemp Wright, la hija menor de William Lemp, también se suicidó en 1920 a causa de un matrimonio turbio Por si fuera poco la franquicia cervecera de la familia Quienes quedó en manos de William Lemp Jr. También decayó hasta no tener más alternativa que venderla Incapaz de sobrellevar la situación Billy se disparó en su oficina dentro de la mansión Lemp en diciembre de 1922 Finalmente el último miembro de la familia se suicidó en la casa en 1949 Terminando con el destichado desenlace de los Lemp Hoy la casa es un hotel donde la reputación de estar embrujada Atrae cientos de personas al inmueble cada año Hotel El Refugio del Salto de Tequendama A las afueras de Bogotá Encontramos un sombrío hotel situado al borde de un inmenso acantilado En su día el Hotel El Refugio del Salto de Tequendama Inaugurado en 1928 Fue pensado como un hotel de lujo donde los turistas adinerados Se podían hospedar y disfrutar del encanto natural Alrededor del sorprendente cañón del Salto de Tequendama y su cascada Pero precisamente este acantilado de 127 metros de altura Fue la razón principal de que este sitio paradisiaco y espectacular Pasase a ser un sitio sombrío y repleto de tragedias Mientras tuvo sus puertas abiertas con el pasar de los años Los innumerables visitantes con depresiones Acudían al hotel para lanzarse sobre el acantilado y acabar con sus vidas La terrorífica tendencia incrementó con el tiempo Alejando a otros turistas del lugar hasta que se hizo completamente insostenible Y tuvo que cerrar sus puertas De ser un lujoso hotel Los años relegaron a este lugar a la desolación Y las historias de apariciones de fantasmas Y todo tipo de apariciones Hoy el hotel El Refugio del Salto de Tequendama Forma parte de un proyecto de restauración y reapertura al público La plantación Myrtles Este sin duda Es el lugar más tenebroso en el que puedas hospedarte No solo por el pasado trágico y turbio Que precede a la plantación Myrtles Ubicada en Luisiana Sino por los incontables testigos Que han reportado apariciones de fantasmas Presumiblemente de personas Que sufrieron y murieron dentro de estas paredes Construida en el año 1796 Por el general David Bradford La famosa plantación ha pasado a la historia Por ser el lugar donde ocurrieron numerosos actos violentos Principalmente contra esclavos Tales como ahorcamientos y asesinatos El más recordado fue la venganza De una esclava de nombre Chloe Que cansada de los malos tratos de su amo Una noche decidió asesinar a la familia Envenenando el pastel de la cena Cuando otros esclavos se enteraron de los crímenes Tomaron represaria contra Chloe A la cual terminaron apuñalándola Con el pasar de las décadas Muchas otras personas han perecido en la casa Desde suicidios hasta asesinatos Confiriendo a este lugar la reputación De ser uno de los más embrujados De los Estados Unidos Y año con año Cientos de temerarios visitantes Deciden hospedarse en este escalofriante lugar Con la esperanza de ser testigos De alguna experiencia fuera de este mundo De esas muchas cosas que se cuentan Y forman parte de la historia De este espeluznante lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!